Juntos Caminemos Juntos Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Luz, dale luz a tu sentido Juntos pelos con sabio fresca de aquel árbol Imaginación aguda en el peligro Sobrio cuando tomes decisiones Sabio preparando el camino Amigo saber cuál es el amigo No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria las traiciones Considera y busca las razones Renuncia por siempre a las pasiones Pónete a mí así más fuerte y adelante Juntos Caminemos Juntos 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 Aprende tú de mí hasta la manera de mirar Que de mi padre yo aprendí hasta la forma de caminar Juntos Caminemos Juntos Juntos Caminemos Juntos Juntos Caminemos Juntos Juntos Caminemos Juntos Caminemos Juntos